Llora, Llora Corazón Llora Corazón, Llora Corazón herido Llora, Llora Corazón Llora y ya lo olvido Tú decías quererme, me brindabas cariño Me curaba amor, amor Y yo enamorado me entregaba tus besos con mucha pasión Pues jugaste conmigo con mis sentimientos sin compasión Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido Impresionante, grabando Cobrodal, San Juan y la banda Al Rojo Vivo Pagarás con el tiempo todo lo que he sufrido por burbarte así Así, yo tan solo te pido que te marches ahora Que no puedo ser feliz Pues jugaste conmigo con mis sentimientos por hacerte sufrir Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido Y llora, Llora Corazón, Llora Corazón herido Y llora, Llora Corazón, Llora y ya lo olvido